Hola que tal amigos, hoy les estoy trayendo el video tutorial de la canción Te exaltamos, de los 25 años conmemorativos de Marco Witt. Vamos a utilizar tres sonidos, uno es un sintetizador led, uno con una onda más brass y el piano. Arrancando vamos a ver el primer arreglo que empieza con una intro, algo así. Y eso es todo. A continuación, cuando ya empieza lo que es el bass, empezamos. La primera parte, la siguiente. Una vez más. Y termina. Para luego ir al sintetizador brass que les dije, que les mencioné. Y el arreglo es el siguiente. Quedando. Luego sería todo. Si se le complica un poco, pueden utilizar ambas manos y hacen lo siguiente. Y listo. Hasta que la practiquen un poquito más y quizás pueda ser más fluido. Lo siguiente. Lo que hace la base es los acordes de Sol y Re. Fa y Do. Para luego ir a un Mi bemol. Para luego ir a un Mi bemol. Y luego. Mi bemol en Fa. De la siguiente manera. Va al Mi bemol. Empieza la canción. Ok. Me da una combinación del Sol. Acá. Volvemos a Sol. Mi bemol. Fa. Ok. Para luego volver de nuevo. Solo que acá vamos. Para finalizar. Mi bemol. Que es donde entraría el piano. De la siguiente manera. Re. Mano izquierda. Perdón. Y empezamos acá. Que es lo que hice aquí. Luego. Octavas. Entre Si, Do y Re. De nuevo. Para hacer esta regla. Una vez más. Una vez más. Para hacer lo siguiente. El Sol. Ok. Luego. La menor. Con Mi. Menor. De la siguiente manera. Luego. Mano izquierda. Nos vamos a Fa. En Do hacemos. Pa. Para terminar en Re. Ok. Si están un poquito ya más avanzado. Pueden agregarle acá. El bajo. Bajar. Sol. Fa. Saliendo de la siguiente manera. Para terminar con el Brass. De la siguiente. De. De. Y vuelve de nuevo. Pueden agregarle. El bajo. Fa. Luego el Re. Fa. Re sostenido. Con el Mi bemol. Fa. 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 Bueno eso fue. El tutorial. Medio breve. Espero que les sirva. Y como siempre. Este. Gracias por suscribirse. Gracias por seguir. Denle en like si les gustó. Y bueno. Recomienden. Así que. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Y a practicar. Chao. Chao.